Alumnos de la Escuela Primaria Socorro Berumen abandonaron las aulas para manifestarse por la falta de energía eléctrica en su plantel. Desde las 7 de la mañana y al son de Queremos Luz, los estudiantes acompañados de sus padres bloquearon la calle sin nombre de la Colonia Solidaridad para solicitar una pronta respuesta a su problema. Que nos pongan luz, no tenemos luz y no hay clase para los niños, para que venga la Secretaría o los que quieran venir. La falta de luz la tienen desde el pasado viernes, situación por la cual los niños se ven obligados a concluir su horario escolar a las 10 de la mañana. Es que nosotros no podemos hacer las clases y nos hace muy batalloso. Es que no hay agua ni luz y no podemos comenzar la clase porque hace mucho calor. Por su parte el director de plantel manifiesta que el problema se derivó de un cortocircuito del cual ya fueron informadas las autoridades educativas. Vinieron a hacer el levantamiento de los daños que había causado el corto, entonces vino un representante de la Secretaría de Educación y Cultura y él dijo que iba a hacer el levantamiento para llevar el presupuesto que se le autorizaba. Y mientras los alumnos se manifestaban, sentados sobre una banqueta, los maestros aprovechaban el tiempo para adelantar pendientes. Con imágenes de Carlos Fernández, Sinti Limón, Noticias Telemax.